Mari Cruz dice, hola, tengo a Cristo en mi corazón, ya lo acepté estando en mi casa, me arrepentí, pero no me he bautizado. Bueno, el bautismo es algo muy importante porque lo mandó Jesucristo a Mateo, capítulo 28, 19 al 20, que hiciéramos discípulos y los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, sabemos nosotros claramente que el bautismo no salva, no forma parte del plan de salvación. El bautismo es algo, después de que hemos sido cristianos, es un testimonio público de lo que ya Cristo hizo interiormente. Cuando bajamos al agua, porque el bautismo es por inmersión, no es por aspersión, estamos representando a la gente que nos rodea o a los testigos de que estamos muriendo con Cristo y al salir del agua, que estamos resucitando con Él. En otras palabras, es un testimonio público, es como yo me inscribo en el ejército y la gente me ve en la calle y no sabe que soy soldado. Hasta que me pongo yo el uniforme de soldado, ya saben que soy soldado. Entonces, así es con el cristiano. Cuando nos bautizamos, estamos dando un testimonio a la gente públicamente de que hemos recibido a Cristo, que no nos avergonzamos de Él y que vamos a comenzar a seguirlo.